¿Quién fue Salvatore Schilassi, el goleador más inesperado de un Mundial de Fútbol? El fútbol está de luto por la muerte de Salvatore Schilassi, leyenda del fútbol italiano. Desde este miércoles hasta el domingo, en los partidos del Calcio se guardará un minuto de silencio en memoria de este histórico que falleció a sus 59 años tras batallar contra el cáncer. Repasamos lo más significativo de su carrera y por qué fue tan particular su participación en el Mundial de Italia 90. Nació en Palermo un 1 de diciembre de 1964. Su carrera como futbolista profesional comenzó en 1983 en el Messina, un equipo que jugaba en la segunda y a veces la tercera división del fútbol italiano. Allí estuvo durante seis años y se destacó como delantero, lo que le permitió dar su salto a la Juventus, un equipo grande y de primera división en 1989. Aunque la Juve no logró consolidarse como el máximo goleador, anotó 15 goles en ese primer año terminando cuarto en la tabla del fútbol italiano. Estas actuaciones le bastaron para ser tenido en cuenta casi sobre el último momento por Aseglio Vizzini dentro de la convocatoria para el Mundial del 90 que se jugó en Italia. Lo curioso es que Salvatore no llegó al Mundial como la gran estrella, de hecho ni siquiera era el titular de la selección, pero en el primer partido del Mundial él mismo comenzó a cambiar esta tendencia. En el debut ante Austria entró en el segundo tiempo y anotó el único gol del partido, el de la victoria. El tercer partido del Mundial para Italia fue titular y abrió el marcador en la victoria sobre Checoslovaquia. Ya en los octavos de final volvió a anotar el primer gol al minuto 65 para la victoria 2-0 de Italia sobre Uruguay. En los cuartos de final nuevamente fue el responsable de la victoria para Italia, pues anotó el único gol del partido frente a Irlanda. En la semifinal contra Argentina también se reportó con gol al minuto 17. Italia ese día quedó eliminada por penales frente a la Argentina de Maradona que venía como campeón vigente. Pero en el partido por el tercer puesto también apareció Chilassi sobre la hora para darle una emotiva y agónica victoria al equipo anfitrión. Y el Mundial fue su consagración y el punto más alto de su carrera. Llegó sin ser el primero en la lista, sin reflectores y sin las expectativas puestas sobre él. Lo sorprendió a Italia y al mundo entero con su contundente participación. En ese mismo año también fue campeón de la Copa de Italia y de la Copa de la UEFA con la Juventus. Fue el mejor año de su carrera y lo cerró como el segundo mejor futbolista de todo el planeta solo por detrás de Lothar Matthäus, el alemán, según las votaciones de la revista France Football que entregaba el Balón de Oro. Por último, en Última Hora Call abrimos espacios para que pueda pautar su marca aquí en nuestras redes sociales. Recuerde que somos el medio líder en Instagram y Top 3 en TikTok. Contáctenos en el link de nuestro perfil.